...han dicho, mire, esto es un fraude, aquí no puede haber la recolección del 20% en estos estados porque es un fraude. Bueno, otros tribunales estarán en la misma, porque es que estas 605 mil firmas fueron a nivel nacional. ¿Quién hizo ese fraude? La llamada MUT. Bueno, ellos hicieron ese fraude. Entonces, ahora, ellos deberían estar ahorita buscando la fórmula para legalizar sus partidos, porque sus partidos, como ellos fueron todos con la tarjeta de la MUT, ellos deberían estar buscando legalizar sus partidos para participar en lo que sí viene, vienen las elecciones a gobernadores en el primer semestre del 2017, lo que sí viene en las elecciones a alcaldes y alcaldesas a nivel nacional. Entonces, yo creo que los partidos de la derecha deberían estar buscando legalizarse y olvidarse, deslastrarse de esa MUT fraudulenta, porque sus seguidores van a decir, yo no voy a poner mi firma allá, yo no voy a ir a trabajar con esta gente, yo me voy con mi partido tradicional, con sus partidos de derecha tradicionales, pues, donde ellos han militado antes. Entonces, yo creo que la MUT debe estar haciendo las maletas, a las maletas que se van. Nosotros seguiremos trabajando junto a nuestro presidente, Nicolás Maduro, que está logrando ganar esta guerra. Estamos en guerra, lo sentimos día a día, pero estamos logrando ganar la guerra. Yo quisiera hacer una mención sobre lo que pasó ayer en la asamblea. Qué bonito, qué bonito, de verdad que yo me sentí tan orgullosa de ese pueblo.